Música Te amo Que te sea leve el día Sandra Mira quien tengo aquí Hola Crabeloches Crabeloches Ya la he recogido hace un rato Lo que pasa es que nos hemos liado aquí Dale que te pego a las sin huesos Y ya se nos ha hecho el recoger a la rubia del colegio Rubia Está toda contenta Está ahora cortadilla Porque ya se pone así Luego dentro de 5 minutos ya se ha acabado Bueno, bueno, bueno Luego ya no Se nos une aquí al grupo de risas y palabras Y ya Esto es un compendio Hoy no he abierto el vídeo Acostumbraros Porque he pensado Que abrir todos los días Que como nos vemos todos los días Si grabas un vlog a la semana Yo esto lo pienso Yo en mis adentros Y luego se me olvida Y luego no lo digo Porque está habiendo muchos cambios en la estética de mi canal Pero es que yo voy como el viento Y según me voy sintiendo mejor Así lo voy haciendo Porque a mí como se me obliga a hacer ¿Sabes? Así como el saludo y tal y cual Ya me he cansado Carameluchis Resumen Es que me iba a poner aquí en plan No, porque Es que me he cansado Carameluchis Y lo bien que viene un cambio Y lo bien que viene un cambio Así que ahora a partir de ahora Habrá días que igual Lo salude al principio del vídeo Y otros días no, ¿vale? Buen rollito Pero Con love Con love Por todo ¿Vale? Que Pero eso Que el otro día Como alguien me dijo Como en plan Que se me notaba Que parecía que estábamos cansados De grabar No, no, no Para nada No en absoluto Además yo Ahora estoy súper motivada Pero Como todo en la rutina de la vida Cuando se hace una rutina muy grande Pues yo me anticipo a Que pase eso Muy bien Cuando veo que En un momento dado Me siento así un poquito Como que No desmotivada Porque nunca Jamás Y menos ahora Que estoy súper motivada Con esto de irnos Y todo el rollo este Pero Pero sí que cuando yo noto algo así Digo Lo voy a cambiar Para no estancarme Para Que fluya todo con naturalidad Y felicidad Y armonía Y esas cosas Así que eso Si os parece mal Pues no pasa nada Entenderme Pero Yo sé que Buenos días Carameluchis Os encanta Entonces de vez en cuando Cuando me sienta bien Lo sacaré Y cuando no, no Pero vale Para ponernos en situación Que luego decir No has puesto la intro No has saludado No, no sé qué Es que esto es como la vida misma Carameluchis Hay que Claro Si es que tú tienes una mente creativa Que no se puede frenar Es que no se puede frenar Hay veces que estar más que otros Porque ahora estoy súper motivada Es que se lo estaba diciendo Digo Mira Sandra Como estoy haciendo ahora La entrada Es que es verdad Es verdad Es verdad Mira, mira, mira Y yo mira Porque el plano aquí El plano allá No sé qué Y me motivo yo sola Entonces me tengo ganas De grabar Y de tal Luego cuando veo yo Que me estanco así un poco Pues me vengo un poquillo abajo Y digo ¡Ehhh! Vámonos por arriba Vámonos por arriba Así que Ella como yo Nos motivamos Y así Todos los minutos de cada hora De cada hora De cada día Pobre Frank Qué fin de semana le espera Bueno, bueno, bueno Bueno, el feliz de la vida Porque le dice Así me dejas Así me dejas Yo me voy a jugar a la play Bueno, pues vamos a ir ahora Al Walmart Porque ayer me cargué El palo de la escoba De la fregona ¿Qué te parece La hialo de la fregona? Y se rompió Es que soy Hulk Soy Hulk ¿Qué le vamos a hacer? Soy vasca ¿Sos músculos? ¡Eh! Claro Frank siempre me dice Y la vasca es Correcto Si es que a veces Se me olvida Se me olvida Yo es que digo Yo soy vasca Para cuando me interesa Cuando me interesa Soy andaluza Cuando no vasca Es lo que tiene ser Inter... Comunitaria Es lo que tiene ser Vivir en varios sitios Vamos Cuando me interesa Soy americana Cuando no soy vasca Cuando no andaluza Y cuando no ser irlandesa O madrileña Vete tú a saber De donde sea Y lo open mind Que abre todo Hay diferentes culturas Open mind Claro Open your mind Mira Hemos cogido unos jueguitos Para el canal de Laia Para que haga Y soft skin Y soft skin Que también los va a enseñar En un vídeo Esto Y soft skin También tengo que hacer El vídeo de enseñando En todos mis soft skin Sí Puedes aprovechar ese también Hacerlo A la vez ¿Qué eres Hulk? Sí De cinco Ole 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 Que te coma el currete Que te coma el currete Voy a hacer esto De cinco No, no puedo Larch Ni supo Ya ves Eso es diferente Eso no es O sea Eso es Así Esto es para No, yo lo que necesito Es que me comprima Ahí Pero yo creo que Large O sea Dentro de esto No sé ¿No? Este es XL Son tos grandes Ole Venga No te flipes Es imposible chiquilla que te rompen los dientes te has hecho daño no ni nada como se te caen un pie venga te has hecho daño hemos grabado nada en todo el día así somos nosotros guay qué pelos yo con estos pelos ahí no se me enfoca el enfoque niña el enfoque al enfoque y no la vino estoy aquí diciendo a ver si hago tortitas por tortitas he dicho pero bueno eso que me refería a pancake eso lo digo yo mucho yo lo digo a la gente digo yo creo que llegas a ser bilingüe en el momento en el que no sabes si algo ha sucedido en inglés en plan o la película esta película en que idioma la he visto tío y luego a veces que digo coño pues estoy aquí la he visto en inglés no me la ponen ahí en el cine no me la ponen y ahora voy a estar haciendo aquí examenes de inglés vale con una aplicación una aplicación del toffer que estamos aquí practicando porque pues porque somos unas máquinas a ver si además una de las chungas a ver qué no mira bueno pues no lo veas no lo veas porque le da pena a ver es que unas caramoluchis bonitas preciosas hoy que no me enfoca la cámara señores me han mandado un vídeo total que me han dicho noemi lo tienes que ver yo con esto no lo tienes que ver con fran y el aya no lo veas hasta que estéis los tres no sé que bueno si quieres verlo pero luego lo veis juntos pero yo a mi me han dicho me han dado la orden de que primero o sea como que es aconsejable verlos los tres juntos y el aya y le digo le digo lo he puesto para le he dicho fran fran baja que acaba de llegar dijo baja que vamos a ver el vídeo lo está poniendo para cargar y lo primero que sale es advertencia este vídeo voy a provocar sonrisas indescriptibles indescriptibles larigmas de emoción y miles de sentimiento no recomendable para personas que no lleguen que no lleguen water water yo no la llevo así que y para aquellos que no dispongan de una caja de pañuelos cerca total que que digo yo y le digo a la sandra estoy diciendo digo yo con estas cosas me emociono voy a llorar como una madalena venga digo voy a llorar como una madalena el aya eso de que su madre llore el aya ni por ni por alegría siquiera el aya dice pues yo no lo veo eh, a mi no me obligues a verlo eh, no lo quiero ver eh pero ahora si lo quiero ver no voy a ir a tener nada cerca un vídeo que más no sé, es algo que nos han hecho las carameluchis venga, venga, polo, 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 polo que me enfoque que me enfoque pero no has dicho que es que dura trece minutos trece minutos no vamos a estar, cortaré partes pero bueno en fin vamos a, y además es que no sé esto como va ¿tiene voz? sí, está el máximo a ver sabes que tiene música de fondo así que voy a tener que quitar la música porque esto tiene copyright esta música tiene copyright carameluchis mira no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito Caramelucci! Posiblemente no haya podido poner... Posiblemente no haya podido poner parte del audio de este video porque tiene canciones con copyright. Pero voy a decirle a Alba que si puede subir el video a Youtube. Y nada, Alba, qué decirte a ti que te la has currado, que muchísimas gracias. Que yo te conozco, no te conocía físicamente. O sea, si no te había puesto una cara que no fuera la foto de tus fotos. Entonces me hace muchísima ilusión ponerte voz también. Porque sí que es verdad que estás súper activa siempre en Twitter sobre todo. Y entonces, qué decirte, que muchísimas gracias. De verdad que nos ha encantado. Que es una pasada. Dar las gracias a todos los que se han molestado también en grabarnos ese pequeño clip. Porque nos ha hecho muchísima ilusión. Muchísima, muchísima ilusión. Y nada, jo. Que es lo que dices tú, que muchas veces tampoco nos damos nosotros cuenta porque nosotros grabamos y interactuamos con vosotros. Pero sí que es verdad que poneros cara y no sé. Que tengo ganas de abrazaros. Ya está, que te voy a ir a Tenerife. Tendremos que ir a Tenerife y ya. El día que nos conozcamos hace un show. Yo se lo digo mucho. ¡Mira, se está llorando todo el día! ¡Que la energía del gato, que la energía del gato, que la energía del gato, que la energía del gato! ¡Que la energía del gato, que la energía del gato! ¡Vaya drama es que eso! Yo le digo, vente para acá, que si no, no cabemos todos. Que yo siempre le digo a Fran que, y se lo digo a Laia y eso, y es que se lo aviso. Porque ella se pone así, ¿no? Que no quiere que es normal. Pero yo, cuando esto es que mami es muy emotiva y se emociona, pero llora de alegría. Y eso es súper bonito. Otra cosa es de tristeza y nunca. Pero de alegría, entonces... Pero que yo le diga a Fran que esto va a ser un drama, porque yo soy súper sentida y yo... Lleva 17 minutos. Ya, pero corta. Y yo, no sé cómo voy a reaccionar en realidad cuando... Yo lo sé, yo lo sé. Yo sí lo sé. Tú interiormente lo sabes, para que no lo quieras reconocer, ya te lo digo. Yo lo sé también, pero... Lleva un poco de pañuelos. Un camión de pañuelos. Un camioncito, un camioncito. Sí, porque sinceramente os tengo, o sea, es que aunque parezca una tontería y aunque no lo creáis, igual porque no lo veis en otras personas y tal, yo soy así. Y entonces... Yo así seguiré. Hoy va a ser... Yo lo quiero. Va a ser un show cuando nos colocamos todos, Carameluchis. Las quedadas van a ser un show. Un show. Y lo peor de todo es que yo me siento súper mal porque yo sé que las quedadas... Y además Alba el otro día lo puso en Twitter en plan... Es que no voy a poder porque igual si va mucha gente no voy a poder estar... Y yo quiero estar con vosotros, ¿sabes? Disfrutar de vosotros en ese momento y yo sé que eso... Porque no nos podemos engañar, no va a ser posible disfrutar mucho de vosotros, de cada uno de vosotros. Entonces... Y no sé cómo hacerlo. O sea, es en plan, yo quiero... O sea, es que aunque me tire tres días, pero quiero disfrutar de cada uno de vosotros, hablar con vosotros, estar con vosotros. Y eso sí, es que no puede ser. Y es como una ansiedad que me crea eso que no sé. Que no sé, yo ya lo único que veo posible es hacer en plan crucero. Crucero no, crucero no, crucero no. Que me da mucho miedo. Pero un campamento, Carameluchis. Campamento. Estamos todos allí, podamos charlar y tal, todas las cosas, todas las juntas. Pero sabes, eso es como que... Por cierto, que me encanta la casualidad de que justo haya aparecido un clip en el que cuando estaba yo aquí... Tío, que me ha hecho a mí también una ilusión. Y digo, coño, que me ha hecho a mí también una ilusión. Me he puesto ahí a pegar. ¡Au, au, mamá! Perdón. Que ahora se emociona, se emociona. Lo cuento así con este y tal. Pero que... Si hubiésemos formado, pues eso, una familia así. La que hemos liado. La que hemos liado. Y evidentemente, pues como en todos lados, hay gente que también, pues que no nos critica. Que esto, lo otro. Pero se compensa tantísimo. Tantísimo, tantísimo. Que a mí hay veces que Carameluchis así como Alba y tal. Que pues ven y todo. Me dicen, no, es que yo no sé cómo aguanta. Yo no sé cómo, vamos, yo hubiese mandado a tomar por culo todo porque los comentarios, las críticas, pues externo a los comentarios y los foros y tal y cual. En fin. Y yo sinceramente es que a lo primero me afectaba las cosas como son. Te meten una crítica y te afecta. Pero ahora mismo es que hoy por hoy no es que no me afecte, sino que es que me da risa. Porque, o sea, es algo como que lo hace un... Que no sé, que para mí esas personas están anuladas en el canal y la fuerza que vosotros os dais y todo supera tantísimo vuestro amor con eso. Que cuando decís muchas veces es que hace poco me escribió una Carameluchis en plan Noemi, es que a mí me da miedo que tú dejes YouTube por las críticas, porque te critican o lo que sea, por los comentarios jamás. O sea, por eso nunca voy a dejar YouTube porque ya no nos afecta para nada. O sea, eso sabemos que está ahí y ya está como en todo, en todo lado. Y entonces evidentemente que no, que no, que no vamos a dejar YouTube por eso. Y me siento un poco mal porque cuando veo que YouTube se puede extender... O sea, veo en plan, dentro de 10 años, ¿cómo voy a estar yo subiendo 10 años vídeos a YouTube? O sea, ¿qué tal? Pero también me da mucho miedo perder esta relación que tenemos con vosotros. ¿Sabéis? Y es como el único lazo y es... Entonces, o sea, ¿qué solución hay si algún día dejo YouTube? Porque evidentemente, no sé, es que no me veo con 50 años siguiendo o grabando vídeos, ¿sabéis? Y me da un poco de miedo el... Nunca de estar. Ya. Unos semanales. Ya, pero claro, sí, algo, pero no lo sé. Es un poco así. Y vosotros mismos el otro día lo dijisteis en Twitter que me preguntaste, prométeme que no vas a dejar más de hacer vídeos en YouTube. Que no vas a dejar nunca de hacer vídeos en YouTube. Y le dije yo, no puedo prometerte eso. Te puedo prometer que hoy no está en mi mente dejar YouTube. Y entonces era como en plan, ¡ah, hay un drama, un drama! Y yo, pues, es como que en verdad lo pienso en un futuro y yo sinceramente no me veo dentro de 10 años grabando vídeos en YouTube, pero tampoco me veo no estando con vosotros. Así que es una historia que se verá el tiempo. ¡Caramba, le voy a ir al relevo y después saldremos nosotros de vez en cuando! ¡A ver! ¿Dónde está la peluche? Como Full of House. Totalmente. ¡No lo da! Luego le voy a coger la rienta y aquí estamos. Así que, bueno, este vídeo va a ser súper largo, así que lo voy a intentar acortar todo lo que pueda este sermo, pero que os amamos y que no sabéis, esto no os ha... Yo qué sé, yo no me quiero ir a España. Yo ya quiero ver, os quiero abrazar, os quiero las quedadas. Así que esta semana voy a estar, Lore, si estás viendo este vídeo, ponte las pilas con las quedadas de YouTube, de los carabeluchis, porque tenemos que hacer muchas quedadas. Así que nada, carabeluchis, que os queremos. Ahora nos vemos. Otro ratito. No sé dónde. Hemos venido a los Oréganos, porque Sandra no había venido aquí a los Oréganos, ¿verdad? ¡Ay, te lo partan en cachitos, tío! Sí, mirar qué pedazo de pizza, oye. ¡Y por mi cumpleaños tenemos una cookie gratis! ¿Por mi cumpleaños? ¡Fue en diciembre! ¡Fue en diciembre, pero todavía tenía el cupón! ¡Tenía el cupón! ¡Felicidades de Interchipas! ¡Felicidades de Interchipas! ¡Echa verde menos esto! ¡Echa verde menos, ¿no? Pues yo las hago, pero dice Fran que no las hago tan ricas. ¡Sí las haces! ¿A que sí? Vamos, por favor. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Oh, enjoy! Ya estamos en casa. Estoy desenfocado de nuevo. Es que hoy he cogido la cámara de Fran. ¡Qué pedazo de pizza de comer! ¡Dios mío! ¿Es Fran? ¡Oh! ¿Eh? Porque yo no siempre he despechado de comer. ¡Madre mía! Y la Sandra se ha ido y dice, yo me voy a la cama ya. ¡Ya no puedo más! Me voy a poner piegada y de mañana abro el vídeo contigo. Yo sí, eso. De nada. Así que nada, Caramelucci. Muchísimas gracias por estar otro día más aquí con vos... Con nosotros. Con vosotros. Con nosotros. Con nosotros. Que os queremos un montón. Que muchísimas gracias a los Carameluchis por el vídeo. A todos, a todos. Que si... A ver si está en la cajita de información. Si lo pueden subir, en la cajita de información estará. Ya he puesto para vosotros. Para que lo veáis. Y que nos vemos mañana en el siguiente vlog. ¿Vale? Poner la cara que va. ¡Adiós! ¡Que voy! ¡Adiós! ¡Mirad quién tengo aquí! ¡Hola, hola! ¡Crabeluchis! ¡Crabeluchis! Ya la he recogido hace un rato. Lo que pasa es que nos hemos liado aquí. Dale que te pego a las huesos. Y ya se nos ha hecho recoger a la rubia del colegio. ¡Rubia! Está toda contenta. Está una cortadilla. Porque ya se pone así. Luego, dentro de cinco minutos ya se ha acabado todo. Bueno, ya. Bueno, bueno, bueno. Luego ya no. No, se nos une aquí al grupo de risas y palabras. Y ya. Esto es un incendio. Hoy no he abierto el vídeo. Acostumbraros. Porque he pensado que a mí no ir todos los días. Que como nos vemos todos los días y grabas un vlog...